Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Ringworld, en el Club de la Lucha, con Jack y Tyler. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal en este periodo vacacional donde la emisión está restringida, ¿vale? A menos episodios, de menos series, todo menos. Pero bueno, cuando puedo grabar o cuando pueda grabar, pues lo haré, ¿vale? Gracias a los que habéis dejado en especial comentario en el anterior episodio, en el 7. Finalmente, Alan que dice, bueno, me dice en el 27.07, dice, es porque es muy malo haciéndolo. Creo que era esto, ¿no? De lo de vigilante, que tenía aquí Jack un cuadrado aquí rojo. Mira, vamos a hacer una cosa, a Tyler le vamos a poner un 1 ahí, prioritario. Ir a por Winkook, a ver si lo podemos reclutar. Jack, por cierto, que lo tenemos a la deriva, está el rayadísimo. Así que a ver si se le pasa, eso por un lado. Luego, Alan Quiroz dice, pone a los dos que vigilen para que sea más fácil reclutar, que es lo que acabo de hacer. Dice, en el 48.36, dice, si se lo comen, solo es que no te fijaste cuando se lo comían. Y creo que se refiere al heno, los animales. Que por cierto, ¿por qué no tienen heno aquí? Se lo quité yo, ya no me acuerdo, debe ser. Debe ser, pero es raro, ¿no? Que no esté aquí. Bueno, ¿tienen aquí alimento suficiente? No, ni de broma. Pero ¿y por qué les he quitado yo aquí lo del heno, chiqui? ¿No tienen aquí un almacenamiento de heno en condiciones? Lo tenemos aquí. Ya, pues hay que hacerles un, no sé, un área. Bueno, lo voy a hacer, sí. Ahora rápidamente, área aquí. Vale, en principio así de cuatro. Vale, prohibir todo. Y poner solo heno. Vale, prioridad preferida. No sé por qué está fuera eso. No lo sé. Vale, y luego Chemical, que dice, no sé si podrías haber aceptado la misión de los residuos. Y luego al marcharte, dejarlos aquí tirados. En cualquier caso, está entretenida la serie. A mí me parece eso, Chemical Beats, muy inteligente. Muy inteligente. Sí que lo podríamos haber hecho. Ya la dejamos fuera, ¿no? Histórico, vaciar polución para forastero. Era esta. O sea, ¿qué pasa? Que, entre otras cosas, el botín lo que me daban no era muy interesante. Pero sí, es lógico. O sea, 90 packs de residuos tóxicos. A cambio de esto, no renta. Pero yéndonos de aquí, creo que sí. Hubiese estado bien haberlo hecho. Por cierto, la podemos aceptar. Pero claro, vence en 3,5 días y luego cuánto tiempo. A ver, el tema es que son 90 packs que hay que meter aquí y yo no tengo baterías. Lo podemos hacer. Igual sería el taco aquí, ¿eh? Se entregará 90 packs de residuos tóxicos en una cápsula de transporte. Si no se mantienen congelados, los packs de residuos se disolverán con el tiempo contaminando el terreno cercano. Como nos vamos a ir, lo vamos a coger. Y lo suyo es coger el plastiacero para venderlo. Es lo que más dólares da. Pues mira, no sabía que lo podíamos hacer. Y como me parece inteligente haberlo hecho en su día, ahora yo a posteriori no lo iba a haber hecho. Pero bueno, acéptala. Vale, pues me imagino que van a caer en algún punto del mapa y los tendremos que... Que meter por ahí. Vale, por otra parte, pues eso. Que ya que está jodido, vamos a quitar la pausa y yo me quito la cámara ya. Eso. Para verlo esto a full screen. Y nada, pues eso. Esto lo tenemos en incinerar drogas, por cierto. Si hacer siempre. Vale, a ver si queman eso. No sé si igual hay que permitirlo para que las incineren. Aunque me da miedo porque igual se las toman, ¿sabes? Pero bueno. Vale, Tyler durmiendo. Jack divagando por ahí, deambulando. Toma, estornuda ahí, guapo. Perdón. Lo siento, ¿eh? Pero es que de esto que dices, estornuda. O sea, con fuerza, ya está. No lo retengas. Si es que sabes que vas a estornudar, estornuda ahí con alegría. Quítate la cámara y sigue. Winko, ¿cuánto te queda? 9,9. Reclutar. Vale, misión completada. Has completado con éxito la misión vaciar polución para forasteros. O sea, que me han traído el plastiacero también. Vale, qué curioso, ¿no? Que lo den ya como completada. Llegaron los packs de residuos. Llévame. Ir al lugar. Dios mío, tú. Es que solo con cogerlos, en realidad, lo que vamos a hacer es dejarlos ahí. Claro. Por otra parte, mira. En exteriores hay menos 5 grados. Que este es el tema. Que ahora hay que intentar abrigarnos a muerte. A la I. Ahí se quedaron. Vamos a coger esto y no lo permitan. Déjalos ahí, tiraos. Contaminando. Tristeza de Jack. Llegaron las cápsulas. Vale, el plastiacero donde está. Esto es lo que hay que coger. Esto sí. Vale, esto sí que lo tenemos que coger aquí. Luego lo venderemos o lo que sea. Vale, vale, vale. Bien. Jack es que de toda la movida que tiene está hasta azul o verde. ¿Sabes? Flipas. Vale. ¿Y cómo vamos aquí de equipo? Menos 15 grados. Él va bien. Él aguanta bien. Tyler. Claro, ahora no es real esto porque está metido dentro de la tienda. Y entonces, pues no tiene, pues eso. Conserva mejor la temperatura. Pero vaya. No sé. A ver, en equipo, pantalón caro. Le tenemos que poner este pantalón. Uno de estos dos. Vale. Y aquí estábamos haciendo confeccionar anorax. Que no sé si podemos. Vale. Un trabajo. Se abstraería. ¿Cuánto tienes tú? Un 6. Y aquí otro 6. Vamos a ponerle un 4. Lo dejamos habilitado por si se lo puedo forzar. Vale. Bien. Pues nada. Dale en por 3. Y eso. A ver si Jack se le pasa la moña. En cuanto se le pase el enfado o esta rayada que tiene, le tiro el revólver. ¿Vale? Lo equiparé con el cuchillo. Que estaba por aquí, por ejemplo. Y la maza de acero esta, aunque sea medio gritar, la cogerá Tyler también. Aunque tenemos que ir cazando y tal. Por cierto, Tyler, ¿tú tienes el arma equipado? No. Vale. Jack ya no deambula. Vale. Descansando. Bien, 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 bien. Mira, y puede ya convertir a Winko. De momento le vamos a dejar tranquilo para no rayarle. Se levanta Tyler alimentando a Winko con arroz. No, no, no. Déjate. Déjate. Puedes aquí priorizar repostando a trabajar en fogata. ¿Y qué va a trabajar? A quemar la droga. Bien. Vale. ¿No puedes cocinar aquí, chiqui? No, porque no tienes un proyecto. Mira, hazme una comida sencilla. Tú puedes cocinar. Tyler. Ahí, cocina, cocina. Lo que sea eso. Cógete unas patatas o lo que sea. Eso. Coge lo que sea. Y dale comida bien, ¿sí? A Winko. Por fin. Cocinar comida sencilla. Proyecto completado. Vale. O sea, es la primera vez que veo que te avisan de tal cosa. Va a comer él. Qué cabrón. Vale. Vamos a hacer otro, ¿sí? Haz dos, por lo menos. Vale. No tenemos comida cocinada. Ah, le va a dar arroz. Pues nada, déjalo. En arroz. Está bien. Ya está. Listo. Vistiendo casco antibalas de plastiacero. Vale, mira. Te voy a forzar a vestir con el pantalón de lana alpaca. Ahí. Pim, pam. Es rubio, ¿eh? Es la primera vez que lo vemos. Ojo que Winkook se pira. Mierda. Ah, no te vayas. Para, 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 para. No, Winkook. Pues vamos a tener que lastimarle, güey. Tyler. Píllate el cuchillo de plastiacero. Lo bueno es que lleva el casco. Justo. La casualidad. Vale. Y ahora a por Winkook. ¿Puedes? Hostia, que no podemos, tío. Me cago en la mar. ¿Y tú? ¿Atacar cuerpo a cuerpo a Winkook? No me deja, tío. No se puede atender, disparar. Hostia, Jack sí puede. No lo puedo arrestar. Que se nos pira, tío. No, no mola, no mola. A ver. A por él. Uy, se ha girado. ¿Qué hace? Caminando. Vuelve a la celda, Winkook. Hostia. A ver. Pa, pa, pa. Hay que echarlo al suelo. Vale, parad, 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 parad. Eh, Jack. Capturarlo. No, Tyler. Capturar a Winkook. Jack, te dejo tranquilo. Te licencio. Vale. Llévatelo. Me cago en la mar. A ver cómo va de herido, eh. El chiquitriqui Winkook muere nueve horas. Pues nada, venga, hacer prácticas de medicina. Tyler. Tenemos que pillar el plastiacero. Bueno, Jack se ha levantado. ¿Has descansado? Pues no. Pero tengo un hambre que flipas. Por cierto, tírale ya el arma. Que si no, colapsa otra vez. Vale. Bien. ¿Vas a cocinar? Jack, ¿vas a cocinar? Transportando fusil. No transportes esto, tío. Tíralo. Cocina, cocina. Transportando medicina. Que no transportes cosas. Bueno, vamos a ver. Tyler, atiende a Winkook. Ya se está atendiendo con medicina herbal. Vale. Riesgo, poca medicina. Bueno, riesgo de colapso de Jack. Cocina, cocina. Vale. Bien. No tenemos fuego aquí. Nada está bloqueado. Es que no sopla el viento. Bueno, pues una cosa por la otra. Jack lo tenemos ya libre. Pero Winkook se ha enfadado con nosotros. Atiéndele. A ver si no fallece. Catorce horas. Bien. No va a morir. Y prisionero nueve coma nueve. Hay que darle caña, ¿sí? Por cierto, que he dicho yo lo de convertir. Nada. Si ya es del proyecto Meigen. Lo que hay que hacer es, pues eso. Convencerlo. Reclutarlo. Vale. Ya que haces comidas y cocinas. Vale. Esto está bien. Vale. De aquí en principio lo vamos a quitar. Quítalo. Vale. Y aquí está ok, ¿no? Hay que hacer comida de supervivencia. Pero no sé si tenemos cosas. Nos faltan proteínas. Hay que cazar, entonces. Mira, Tyler. Equípate con esto. Suéltalo. Vale. Equípate con el fusil. Y a cazar. Transportando. Vistiendo pantalón. Vale. Tengo que cazar y fijarme en su barrita. Que no baje para que no se le vaya la olla. Vale. Y a ver. Equipo. Seis grados solo. Con el pantalón. La camisa. Necesitamos hacer una chaqueta a este señor, ¿eh? Seis grados. No aguanta el frío. A ver. Faltan 80 de textil o cuero. Joder. No vendrá una caravana. Solo tenemos 32 de cuero liso. Hay que... Tienen que fallecer aquí animales. Pero fuertemente además. ¿Vas a cazar? Ordenando a Jack. No. Cago en la mar, tío. Va con el fusil. Suéltalo. Ahora lo cogeremos. Madre mía. La microgestión que tengo que hacer yo aquí. Para que no se nos vaya la olla, ¿eh? Jack. Creo que esto es lo último de lo último de lo último. Ahora mismo. Está bien que no limpies. Pero sí que transportes. Sé que tienes un 1. Construir, cocinar. Sé que te faltan comidas. Vente y transporta eso. Mételo para la buchaca eso por lo pronto. Sí, tenemos que cazar, sí. Tyler. Ordeñando al dromedario. Bueno, eso es comida. Al fin y al cabo está bien. Entiendo que esto no lo cuenta como proteína, ¿no? Esto será... Pues no lo sé. Leche de un animal. Claro, eso es obvio. Y además puede alimentar a los humanos pequeños. Pero hasta ahí. El Jack ha comenzado a alejarse. Abandonará el mapa a menos que un adiestrador de animales lo atrepe y lo lleve un corral. Está errante el Jack. ¿Por qué? Adiestrar animales. Un 4 Tyler. Ahí. Ahí está. Ahí lo está llevando Tyler. Muy bien. Muy bien. Vale. Bien. Fura microgestión, tú. Winkus ya puede caminar. Lo he desatendido. Entiendo que está bien. Si ya no fallece. Prisionero. 9,9. Tenemos mil tareas que hacer. ¿Por qué los está sacando a todos los animales? ¿Qué coño haces, Tyler? Al lugar de enganche. ¿Pero por qué? Ah, yo entiendo por qué, tío. Porque se ha quedado aquí la leche y la puerta abierta. Y entonces se escapan. Joder, tío. Pues es que es más fácil. Creo que hay un mod. Al final lo pongo, ¿eh? Que evita esto. Que se queden las puertas abiertas porque dejan items ahí. O no. Es que han roto la puerta. Por donde vaya de madera. O no. Ahora, sí, sí. Joder. Qué perdida de tiempo, tío. Vale, Jack. Escúchame. Atiende a este chaval. No podemos, ¿no? Bueno, pues repóstarle la tienda a esa. Que se sienta cómodo. Ahí, Dios mío. Tyler, ¿qué vas a hacer? Jugando a la herradura. Vale. Y luego en shift te equipas esto. Y a ver si cazas algo. Poco a poco, tío. Así. Y hasta que... En principio, hasta que convirtamos a Winkook. Y Winkook sea de los nuestros. De los nuestros y pueda cazar. Y ahí levanto el campamento y me piro. Por otra parte, ¿esto qué? Pues no se deteriora porque ahora mismo, por lo que sea, no sé por qué. Sí, sí, se deteriora. Sí, sí, ya está el 99. Va a tardar por eso. Pero bueno, esto quedará contaminado y fuera. Nosotros nos desentendremos de eso. ¿Desentender? Sí. No sé qué he dicho. Vale. Misión activa. El cofre de la fortuna. Hemos interceptado unos mensajes sobre una colección de artículos que te pueden interesar. Valorados en 425 dólares, no muy lejos, de Nueva Favela. La colección consta de Arco Recurvo y Arco Grande. Magistrales ambas cosas. Parece que puede haber una amenaza desconocida, que no nos dicen cuál es. Pero es de una estrella. 12 días. Ir al artículo seleccionado. No. No. Si estuviese aquí, sí. Pero ahí arriba no voy. Así es que vamos a ver cuánto tardaríamos con montañas y todo. 4,5 días. Ni de broma. Qué va, qué va. No está dentro de nuestra ruta eso. No. Vale. Pues los animales ya han enganchados aquí o no. Yo qué sé. Está el otro jugando, se están escapando. Bueno, lo bueno es que ahí comen también. Por aquí pastorean. Pero bueno. Cocinando comidas de supervivencia. Ah, pues esto igual sí lo toma como proteína, eh. Muy bien Spinner ahí llevándole heno a los animales. Bien, bien, bien. Comidas de supervivencia. 7, 4, 7 y más que tenemos que hacer. Vale. Aquí ya no sembramos y aquí tampoco. Tenemos heno. Y poco más. Es que esto no va a crecer. Ahora mismo sí que hay 6 grados, pero por la noche yo creo que ya se... Se funden, sí. Ya se deterioran y se destrozan. Bueno, Jack perfecto. Está muy bien. Charlando con Winkook después de cocinar. Vale. ¿Está eler cazando? ¿No? No, llevando a los putos animales, tío. Me cago en la mar esto, eh. Qué mala pata. Medicinas de estas tenemos dos. Habría que coger más. Esta ya casi está. Hay más por aquí, Serigia. Esta está lista. Cosechala. Visitante, dice. Una geóloga de Hattauna está visitando la colonia. Ella se llama Hal Bluebird Jade. Ella parece tener algunos objetos para comerciar. ¿Ir al lugar? Vale. Pues hablaremos ahora con ella. A ver qué trae. Si trae cuero o tela, me viene bien. Tristeza de Jack. ¿Ahora? No, esto ha sido antes, ¿no? Cerrar. Esto ha sido antes, sí, sí. Tyler, ¿estás cazando? No, tío. Llevando a los animales. Suelta el fusil. Hasta que puedas cazar. Ahora. Que si no es tontería. Muy bien, Jack. Ha hecho cuatro comidas de estas. Las vamos a prohibir. Pac. Vale. Aunque, a ver qué coño comemos nosotros. Proyecto, suspendido. Ponlo para adelante. Ahí y arriba. Vale. Con las patatillas y eso podemos comer algo. Incluso vallas de estas. Frambuesas. Cosechalas. Vale. Tyler llevando a los animales. Y más cosas. Una caravana de Hatauna se aproxima. Es una caravana de proveedores de combate. Pasarán un rato por la colonia antes de partir. Puedes atacarlos, pero esto enojará a tu facción. Directamente podemos comerciar con el plastiacero, ¿eh? Sí. Estos van a traer armas. Me va a venir bien eso. Vale. Esta persona viene por aquí. Tyler en Shift. Vas a comerciar con ella primero. Vale. Creo que lo dije en el anterior episodio. Lo voy a repetir aquí. Toda esta microgestión creo que es puro entrenamiento mío, puro de Ringworld. Porque, claro, está todo el rato todo pendiendo de un hilo. Y me mola eso. Porque luego, si juegas normal, seguro que gestionas más fácil. Vale. Veo que traen raciones de supervivencia que nos podrían venir bien, pero me cuestan 118. Vale. De momento, échamelas. Vale. La semilla Gaural, ¿eh? Si se la vendo, 47. No sé lo que me pagará la caravana, pero vamos a dársela. Vale. Sombrero vaquero. Nada, nada, nada. Trae una camisa de tela. No me interesa. Súper cara. Granadas tóxicas. Eso. Vale. Cañón reforzado. No, en principio no quiero. Que no lo voy a instalar. Y ya está, ¿no? Pues me gasto 70 de plata por las raciones de supervivencia. Pero esto es comer, esto es vida, esto es salud. Vale. Y yo no le doy nada. El pantalón de lana de alpaca. Nada, en principio no. El gorro de lana de alpaca mediocre, el 96. Y el sombrero vaquero. Mira, el sombrero sí lo vamos a dar. Ahí. Acepta. Vale. Vale. Quita la pausa. Y estas... Qué cabrón, Tyler. Ya se ha comido una. Serás cabrón. Transportar, ¿sí? Estaba claro, tío. Las ha echado al suelo y dice... Am, am. Pa' mí. Winko, ¿cómo va de conversión? 9,4. Ni pa' mañana, pero bueno. ¿Lo lograremos? Será un tremendo éxito, entiendo yo. Venga. Pon ahí las raciones esas y prohíbelas. Ahí. Qué cabrón. Y se coge otra. No, 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 no. Mira, vamos a hacer una cosa, Tyler. Tyler, suelta esto. Hombre, que te he visto. Ahí. Eso. Prohibir. Vale. Va a alimentar a Winkook. A Winkook esto no le va a sentar nada bien otra vez. Comer arroz crudo, pero... Es lo que hay. Mira, ya que vas a hablar con él... No se puede alimentar. Espérate. Repostando. Ah. No se puede charlar. Lo hemos hecho hace poco. Mira cómo masca. Mira cómo se escucha. Vale. Muy bien. Apasionante. Llevando dromedario al marcador de corral. Joder, sigue llevando animales, tío. Tú fíjate por la tontería esa de que se haya quedado aquí uno de leche, ¿sabes? Con la puerta abierta han decidido los animales pirarse. Que tampoco pasa nada. Quiero pensar. Los podía haber dejado ahí, pero claro, siempre los va a terminar metiendo en el corral. Esto es obvio. Así que... Pues nada. Tyler, ¿ahora qué? ¿Ya? ¿Sí? ¿Has terminado? Sí. Vale. Está cosechando. Son las 6 de la tarde, así que sí podemos cazar, yo creo. Así que en shift equipas con el fusil. Y espero que no colapses. Jack durmiendo ya. Esto de los horarios es un descojono, yo creo. Porque a las 6 de la tarde y se ha ido a dormir, me imagino que... Bueno, también porque tiene cualquier cosa. Puede hacer lo que quiera. Y tenía sueño, así que bien. Sueño perturbado. Vale, no le gusta dormir. Hay mucho dormitorio horripilante y ambiente desagradable. Tampoco es muy malo. Dormitorio horripilante. Y comía en el suelo. Esto de comer en el suelo... Tyler es por tu puto ansia, ¿eh? Porque vamos, tenemos unas mesas ahí. Una mesa bien maja. La caravana ya viene. Pero prefiero que cace antes, Tyler. Y luego ya que charle. ¿Vas a cazar? Se va a poner el pantalón de antibalas. Joder, Tyler. ¿Tienes frío o qué? A ver, con el pantalón de antibalas, ¿qué? ¿Seis grados igual? Diez grados. Bueno, igual, parecido. ¿Y ahora te vas a cazar? No, estás cosechando. Mira, se acabó. La caza, claro. Si no se la pones, no caza en la vida. Ahora sí. No, los visitantes se están marchando. Pero se marcha Bluebird, ¿no? La caravana no, ¿no? Para, 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 para. Enfermedad malaria. Dos de tus colonos se han enfermado de malaria. Asegúrate de tener una cama médica y un médico también de que reciban el tratamiento adecuado y de que pasan el mayor tiempo posible en la cama. Hostia, marrón. Pero marrón absoluto. Se podrá autoatender, entiendo. Hostia. Winkook. Aquí. Una cama hospitalaria. ¿Esto se puede hacer hospitalario? Sí. Vale. Ya no está asignada Tyler. Y esta también. Pero claro. Hospitalario, pero claro. Winkook igual se pira. En cola descansando. Tira, tira el arma, tira el arma. Tira el arma que la hemos liado guapa. Atendiendo a Tyler. Vale. Tyler atendiéndose. Vale. A ver aquí. 1.3, 1.4. Y está durmiendo. Bueno. No como tal. Madre mía, Jack. Te vas a tener que levantar. Vale. Levántate, Jack. Hostia, qué movida. Comercia con este. Puff. Medicinas. Tengo 20. En principio, nada. Obús, incendiario, pack de genes. Estos tienen armas sobre todo. Vale. Esto y esto se lo podemos dar. Me dan una mierda de dinero. Pero bueno. Lanza 0, 248. Debe estar guapa esa, sí. Cuchillo de plastiacero, revólver. Yo le puedo dar el plastiacero. Granadas. Aquí traen un montón de cosas. Y yo no le puedo dar el plastiacero. ¿Por qué? Saqueta antibalas. Casco. Casco de marine normal. Súper caro. Scarlet, 4800 esa espada. Cómo mola. Gladius de plata normal. Espada larga 0, buena. Igual con esto repartimos cabezas. Bien, ¿eh? Yo le puedo dar componentes. Vale, acepta eso de momento. Vale, para. ¿Por qué no podemos dar el plastiacero? No comerciamos con esto. ¿Por qué? A ver. Jack, ¿dónde estás? ¿Vuelvo a charlar con él? No lo quieren esto, ¿no? No. El revólver, el cuchillo. La ametralladora. 12 pavos solo. Me dan muy pocas cosas. ¿Qué nos puede así salvar un poquito la vida? La lanza de acero normal. La espada larga de acero, buena. Me gasto 428. Si es que ahora está la cosa complicada. Lanza de acero normal. Va. Va. Acepta. No sé. Tenía una corazonada, me imagino. Jack, ¿qué vas a hacer? Intentando reclutar a Winkook. Va. Me parece bien. Pero hay que atenderlo, ¿eh? Y Jack... O sea, Tyler... Lo va a tener que hacer en shift. Reservado por Jack, dice. Y si Jack no puede atenderlo. Madre mía. ¿Jack comiendo leche cruda ahí? ¿O qué? Sí. La malaria. Y estos vienen más. Joder. Los de Atulna, tío. Dejadme en paz. O sea, irse. De aquí. Winkook, ¿cómo vas? Con la malaria. La inmunidad. ¿Y Tyler? Bien. Tyler va bien. Tiene la inmunidad más alta que la enfermedad. Vale. Winkook, ¿cuándo recibes el siguiente tratamiento? Necesita tratamiento ahora. Tyler. Ya. Atiéndelo. Atendiendo. Va. Con medicina buena. Vale. ¿Y esta gente? ¿Esas relaciones son mías? Igual sí, ¿eh? Vale. Tyler. Descansando. Bien, 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 bien. Vamos a ver si el tratamiento le ha ido bien a Winkook. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. 7,3 y 7,9. Y Tyler, 8,4 y 5,7. Tyler, bien. Winkook necesita más. Vale. Las que estoy pasando. Entran ahí. Lo ponen todo perdido. Vale. Jack se ha levantado. Jack, eres el salvador de la vida, ¿eh? Lo sabes, ¿no? No tienes lo de la limpieza. Te lo vamos a poner. Ponte un 4 aunque sea. Puedes limpiar la cocina. Cocinando en estufa eléctrica. Me parece bien. Mirando las nubes. Pues en Shift, cocina. Vale. Necesitamos cazar y tal. Pero bueno. Los animales están vivos. De momento esta gente me sobra toda. A ver si se pira. Ya que está encantado de conocerse, tío. Muy bien. Todavía tengo bastante arroz de este. O sea que eso me mantiene un poquito bien. Tyler comiendo. A ver. 11 y 17. Está perfecto, sí. Y Winkook. 12 y 13,8. También, también. Va bien, va bien. Hay que atenderlo y ya está, ¿sí? Y lo lograremos. Por cierto. Prisionero, ¿cómo vamos? 9,4. Jack, en Shift. Charlar con él. A tope con todo, todo el rato. Todo Shift, Shift, Shift. Venga, muerta ahí. Tyler, ¿qué vas a hacer? Pues echando al gusto de frambueso. Me parece bien. Y luego pillas el arma. Y a ver si puedes cazar. Alpaca da la luz. Vale. Que las crías dan muy poco, ¿no? Muy poca carne. A ver. Muy poca. 31. No compensa. Tyler, ¿te vas a cazar o no? Joder, ordeñando, tío. Se están dando amor ahí. Venga, que colapsas. Vete a cazar. Intentando reclutar a Winkook. No, tío. Caza. O sea, ya. En serio. Cuatro. Cuatro. A la caza. Ahí. Venga. Caza alpaca. Es que necesito telas, tío. Les tengo que hacer abrigos. Una liebra enloquecido. ¿Dónde? Puf. Nos puede poner en problemas esto. Jack, ¿dónde estás? Vale. Vas a coger la lanza. Vas a probar la lanza por primera vez. Eso. Y por otra parte, Tyler. Vale. A ver. Vale, vente. Vente, Tyler. Ya que estás. Vente aquí. Pa. Hostia, la liebra está enseguida, ¿no? Está cerquísima. Sí. Vale. Ponlo así. Riesgo de colapso de Tyler. Ya lo entiendo. Vale. Ahí viene, ¿eh? Spinner. ¿Nos echas una mano? Vale. Vente aquí. Afórate ahí al lado. Vale. Por aquí. Mira cómo mueve la lanza. Venga, los dos. A por la puta liebre. Vámonos. Venga, Tyler. Vale. Jack, atacar. Animales atacan. Que no estaba puesto. Va. Bu. Perfecto. Licenciados todos, Tyler. Se acabó tu rato con el fusil porque si no colapsas... Vale. La liebre es carne. Al fin y al cabo. ¿Cuánto? Una mierda, ¿no? ¿Dónde está? 23. Para dos raciones da. Vale, vale, vale. Mirando las nubes. Comiendo cocina. Comiendo cocina. Dios mío. Qué estrés. Guapo, ¿eh? La malaria... 21 y 15. Perfecto. Dios mío, Tyler. Es... Es... Buena idea. Donde hay... Cosas podridas. Mirar las nubes. O sea, mirad esto, tío. ¿Qué ha dado? ¿Una captura esto? ¿En serio? El club de la lucha. Joder, qué asco. Su puta madre. Vale. En el fango más absoluto estamos. Por otra parte, en la investigación estamos con lo del Pemican. Pero bueno, ya no me... Ya me da bastante igual. El tema es que... Pues no tenemos prendas aquí para hacer un anorak, ¿no? Faltan 80 de cuero, tío. O de lana o de lo que sea. La liebre, esa que va a dar piel de mierda. No dará mucha cosa. Pero claro, cazar está complicada la historia. Venga, dará por tres. Yo creo que ya está atendiendo a Winkook. Me parece bien. Vale, Jack, a investigar. Bien, bien. Bien que estén así. De buena moral, ¿sí? De buen humor. Vale, a ver, en Shift puedes... No. No puedes convertirlo más, ¿no? 8,9. Vale, limpias ahí. Me parece bien. Vale, vale, vale. Vale, Tyler. Siete de la tarde. Vale, vente a por esto. Tyler. Equipa el fusil y a cazar. Más allá de necesitar comida es que necesito... Hostia. Vale, necesito la ropa. Asalto a los Gobwell. Un grupo de cerdos de la facción Gobwell han llegado a las cercanías. Se prepararán por un momento para el ataque. Que prepara tu defensa o ataca preventivamente. Ir al lugar. Bueno, es Balug. Sí, solo Balug. ¿Qué tal eres de personaje? Va. ¿Y qué tienes en equipo? Hostia, tú. Hostia, que tiene un arma cojonudo, ¿eh? Esto hace un daño de la hostia. ¿Qué rango tiene? Tiene rango 23. Nuestro fusil... Rango 37. Bueno. Puff. A ver, Jack, ¿dónde estás? Mirando las putas nubes. Te vas a coger el revólver. Vale. Tyler, está bien la cosa. Cazando un jabalí es lo menos que quería yo, ¿eh? Vale. Tyler, Tyler, Tyler. ¿Este por dónde vendrá? ¿Por abajo? ¿Por arriba? No lo sé. Vale. De momento sigue ahí. A ver cuándo ataca. Vale. A cazar jabalí, al menos. No lo pongas ahí. Mira, prohíbe aquí frescos. Eso. Y llévalo aquí, ¿sí? Debería ser así la cosa. Vale. Está comiendo. Transportar jabalí muerto. Riesgo de colapso. Ya, ya lo sé, Tyler. Vale. Suelta ahí. Suelta el fusil. Ahora lo pillarás cuando venga el paisano. Vale. 8,3 aquí. Vale, vale, vale. Vale. Han empezado el asalto. Están durmiendo. Los nuestros, entonces. Tyler. Con la malaria, con poca gana de coger el fusil, pues lo va a tener que hacer. Vale, Jack. Estás equipado ya con el fusil, ¿verdad? Si, Spinner, te tienes que levantar. El caso es que, pa, pa. Reclutar los dos. Cazador no tiene arma a distancia. Va a tenerlo. Venir para acá. Tyler pilla el fusil. ¿Dónde está? Hostia, ¿dónde está el fusil, tío? Ay, Dios mío. Lo he perdido. No lo tiene, ¿no? No. ¿Lo había dejado aquí? ¿Por qué no lo veo? ¿Porque estoy nervioso? Sí, correcto. Está aquí, está aquí. Y este tío viene por aquí. Con un arma a distancia tocha. Vale, le voy a hacer lo de animales atacan. Claramente, el invierno ha comenzado justo. Jack, animales atacan. ¿Se va a llevar un tiro Spinner? Pues es que casi lo prefiero. ¿Nos vamos a poner aquí detrás? Sí, mejor. Vale, lo bueno es que tenemos el run and gun. Ahí hay unas rocas, unas cosas. Eso nos debería dar cobertura. Venga, y atacáis a este tío ya. Fuera de rango. Va. Tyler, ¿qué haces? ¿Has cogido el fusil, gilipichi? ¡No! Pero me cago en la puta. Vente para atrás. Ahora para atrás. Hostia, cómo dispara eso tú. Échate para atrás. Buah, Tyler ya lleva un tiro. Spinner. Se ha llevado un tiro. Spinner es el hombre. Vale. A por él. Atacar cuerpo a cuerpo a Baluch. No, no. Ir aquí. Vaya mierda. Ya se lleva un mordisco. Eso está de puta madre. Vale. Tyler, vente para acá. Baluch, ¿cómo vas? Sin peligro inmediato. Spinner. Mueres en 17 horas. Tyler. Mueres en 16. Puto disparo del SMG que va a ser mi arma ahora favorita. Vamos, Jack. Vale, cuerpo a cuerpo, ¿sí? A hostias. Venga, como en el club de la lucha. Buah, atumba a Spinner tú. Si no fallece, poco le falta. Vente, cuerpo a cuerpo. Venga, por él. A golpes. ¿Qué haces, Jack? ¿No te vayas? Hostia, Spinner, ¿eh? A ver cómo va. Bueno, vale. Vamos, y Baluch. Sin peligro. Es que a golpes matarlo entre dos. Ha de ser. Venga, Tyler, va. Venga, va. Que va a caer. Va a caer el cochino. Oye, ¿tiene anorak? Sí, de lana de múfalo. Buenísimo. Hay que tumbarlo, va. Y lo desvestimos. Vale, va a caer. Miniatura. Vale. Vale, vale. Miniatura hoy. Bien. Jack. Desvestir a Baluch. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Tyler. Llevar a Spinner. Atender a Spinner en principio sin medicina. Que sería como estabilizarlo ahí. Vale, desvístalo. Vale. Tyler. En Shift. El anorak. ¿Qué es esto, no? Sí. Te lo vas a poner. Vale. ¿Esto qué es? Un jihad de hipertejido. Normal. No sé qué tal abriga esto, la verdad. No lo sé. Pero bueno, no lo vamos a quedar todo. Spinner. Falleces. 15 horas. Y ojo con Tyler, que también otro que tal baila. Vale. Mira. Tira esto, ¿sí? Jack. Tira el revólver. Eso. Y ya seguís con vuestra vida. Coméis o lo que sea. Vale. Tyler, venga. Atiende a Spinner. Vale. Y al Baluch este, no sé. O sea, yo creo que va a fallecer ahí. Ya está. Vale. ¿Ya qué haces? Transportando medicina. A ver, Baluch, como personaje intelectual, animales, me da igual. No lo quiero para nada. Sin peligro inmediato. Ojo porque se puede levantar. Rabieta de Tyler. Ah, mierda. Estado mental, rabieta. ¿Qué va a hacer? Pues cualquier cosa. Liarse a golpes con Baluch. Bueno, me parece hasta bien. Eso sí, Spinner, bueno, menos mal. Sin peligro. El club de la lucha. Ahí lo tienes. ¿Esta miniatura mejor? No sé qué decirte. Madre mía. Madre mía, se lo carga. Bueno, la verdad es que es muy club de la lucha. Esto está claro. Permitir, permitir. Y este arma... De puta madre, pero mira. 13 de 10. Aquí no... De 100, quiero decir. O sea, está reventada el arma. Aquí sí nos viene bien lo del mending. Pero claro, estamos lejos de todo esto. De mending y de cosas. Jack, ¿cómo estás tú de salud? Bien. Solo tienes hematomas. Vale, te vas a curar. Él está perfecto. Va a descansar y ya está. O sea, está tan pichi, ¿eh? Dolor moderado, sueño perturbado dos veces. Bueno, tampoco es gran cosa. Comparado con tu colega que está desatado, pues te diré. Tyler ya está tranquilo, ¿vale? Básicamente era reventarle un poco al cerdo, pero ya está. O sea, es que era eso. Por lo demás ya está tranquilo, ¿verdad? Claro que sí. Lo de Spinner me parece mal, ¿eh? Rescátalo, por favor. Va, Tyler, llévatelo. No lo dejes ahí. Venga, va. Joder, Tyler muere en 14 horas, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Tiene disparos ahí a tope. Y en Shift te vas a atender. Vas a recoger esto, por ejemplo. Priorizar mezclando Medicina Herbal por dos. No sabía que se podía mezclar. Es la primera vez que lo veo. Hostia, que has dejado Spinner ahí. Para, 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 para. Perdón. Rescátalo. Venga, lo hacemos poco a poco. Va jodido, ¿eh? No se ha deteriorado en el almacén. Rabieta de Tyler. Bueno. Vale. Y ahora atiéndete, ¿sí? Descansando. No, no, no. Pero te tienes que atender, tío. Que falleces. Entonces. Recoger Medicina Herbal. Una. Vale. Y te puedes autoatender. Eso. Mira qué bien. Mira. Plis plas. La malaria, por cierto. 46, 35. Bien. Venga. Sigue ahí. No pares. Y esto. Jack y Jack no puede ser, chiqui. Claro. Este se ha debido poner como uso médico. Pon las dos. Winkup. ¿Cómo vas con la malaria? 31, 44. Bien. Menos mal. Qué movida. Qué episodio, tío. Nada. ¿Cómo es? Emisión. A ver. Me hago aquí F4. Emisión limitada. Estoy de vacaciones. Bueno. No estoy de vacaciones. Ni mucho menos. Pero que no puedo conciliar. ¿Sí? Estoy trabajando, de hecho. Y haciendo mogollón de cosas. No puedo grabar episodios como habitualmente. Pero cuando grabo. Pues venga. Te estresas un rato. César. Y ya está. Y listo. Y te lo pasas piratísima. Vale. Muy bien. Joder. Y este señor se va a levantar. No. Muere en 23 horas. No creo que se levante. Lo podríamos reclutar. Porque se cure. Entonces. Sí. Se va a liar la madeja. Un huevo. Seguro. Mobiliario. Un lugar para dormir calentito. Aquí al lado de Winkup. Vale. Y ya. En Shift. Lo capturas. Spinner ya puede caminar. Me alegro por Spinner. Que es el mejor. Después de todos nosotros. Tyler a comer. Tyler. Feneces. No. Ya está. Perfecto. La malaria. Leve. Bien. Esto es cuero ligero. Y esto es cuero liso. Como no coincide. Pues se ve que no. Que no nos hacemos un anorak. Ni para Dios. Por cierto. El anorak que te equipaste. Menos 14 grados. Bien. Y Jack. Menos 35. Ahí. Vale. Yo creo que estamos preparados para hacerle frente al invierno. Que era una cosa prioritaria. La verdad. Sea dicha. Vale. Captura a ese paisano. Vale. Y a ver si Spinner se va moviendo esto. Vale. Lo ha metido aquí. Madre mía. Winkup. A ver. Prisionero. 8,3. Hostia. Lo podemos convertir primero. A ver. ¿En qué mierdas crees? No. Esto es Winkup. Perdón. Perdón. Winkup. 8,3. Claro. No. El otro. El otro. Baluch. A ver. Vale. Le quedamos fatal. Y prisionero. 18. Bueno. En principio conviértelo. Pero bueno. Básicamente es curarlo y que se pire. Luego sería liberarlo. Para que la facción esta de los go-web. De los go-webos. No la liemos más con ellos. Pero bueno. Por hacer el bien. Que es en principio lo que nosotros venimos haciendo. No liarla mucho. Claro. Si vienen a atacarme. Pues te vas a llevar hostias. Claro. Eso está claro. Siendo club de la lucha. Más. Con más razón. Vale. Estas no sé si prohibirlas. Bueno. En principio si comes de eso. Está bien. Vale. Jack. ¿Ahora qué vas a hacer? Alimentando a Baluch con comida sencilla. Vale. Y luego limpias toda esta sangre. Porfa. Vale. Y luego repostas esto aquí. Que nos da calorcito. Porque ahora hay 4 grados aquí. En mucho frío. De Dios. Vale. Tyler. ¿Cómo vas? Me lo he pasado en grande en este episodio. Haciendo 15.000 movidas. Se ha puesto ahí a cocinar. Creo. No. Ahí incinerará una droga. Debe ser. Vale. Aquí tenemos espacio. Llévame aquí. ¿Dónde está el SMG? Y eso. Pues no sé dónde está. Pero todo esto hay que recogerlo. Jugando a la herradura. Vale. Luego transportas. Transportas. Esto. Y la verdad es que la ropa también. Le vamos a poner a transportar todo esto. Vale. El pantalón no puede ser. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Hay otro Anorak aquí. Lo vamos a forzar ahí. Forzar vestir. Sí. Bien. Pues estamos llegando al final del episodio. Te diría que es un episodio redondo si lo termino aquí. Pero claro. Quiero seguir haciendo cosas. Que básicamente es convertir a Winkup. Vale. Por cierto. El Baluch este. No muere, ¿no? Sí. Sí que muere. Claro. Pero bueno. Lo va a cuidar Tyler. Ahora lo atenderá. Atenderá Baluch. Vale. Por otra parte. Ya aquí puedes limpiar la sangre. Eso. Haciendo mil movidas. Como podéis ver. Y el SMG no sé dónde está. ¿Lo tendremos equipado? Entiendo que no. ¿Y Tyler? No. Joder. Pero no sé dónde está. Igual se ha deteriorado y se ha roto. Posiblemente. Igual lo habéis visto vosotros esto. Y yo no me he dado cuenta. Joder. Era un arma cojonuda. Baluch no la lleva equipada, ¿no? Ni de coña. Equipo. No, no, no. No sé. Además lo he desvestido y todo. Es que ya no está, tío. Igual se ha jodido, ¿eh? Estaba muy mal. Estaba al 13%. Igual con el frío. Y Spinner además ni se menea, ¿sabes? Que él no ha podido ser. Y se muere en 16 horas. Hay que atenderle, tío. Atendiendo a Spinner. Ahí estás. Vale, bien, bien, bien. Digo, ¿cuánto te falta por dormir? Vale, está bien. Regulación, enfermo, ambiente. Comía en el suelo. Eso es que solo se te ocurre a ti. Y ya que haciendo un cerro de cosas. En principio lo he dicho. Que estamos abrigados y eso era importante. Vale. ¿Se muere Baluch? Vamos a pensar que no, ¿no? A ver. No, ya no se muere. Vale. Vale, pero hay que ir a por Spinner ya, Tyler. Venga, va. Atiéndelo. Por cierto, nos falta un poquito de medicina. Esto lo podemos cosechar. Vamos a ver si hay más. Sí, pero no. Sí, pero no. Pero no están. Nada, nada. Deja así. No están listas todavía. Ya con los hematomas. Igual Tyler también lo podría atender, ¿no? Sí. Bueno, a ver si puedo dejar a todos más o menos curados. Vale, luego Jack, por cierto, despieza al jabalí. Que al final se va a pudrir, ya verás. 1,2, 3. Bueno, está congelado, claro. Es que fuera hay menos 9 grados. Vale. Cosa que nos viene bien para esto, fíjate tú. Porque esto se va deteriorando. Pero bueno, a veces no, ¿sabes? Ahora está congelado. Entonces, bueno, tarda más. Por otra parte, creo que no habría problema. Esto iría subiendo por aquí la contaminación. Antes nos hemos ido del mapa. Quiero pensar. Oye, el Baluch este tío lo estás cuidando muchísimo. Me lo parece a mí. Pues que fíjate, le hemos dado, tío. O sea, la mano, la tibia, el fémur, la pelvis, las piernas, el radio, el tórax, el ojo, la cabeza, la clavícula. No he visto a nadie tan reventado, tío, como Baluch. Me río porque es que es el puto club de la lucha, ¿sabes? Entonces, somos buenísimos. O sea, no buenísimos. No tenemos especial maldad ni nada. Somos del proyecto MyGen y lo que quieras. Y estamos aquí en el ring war. Es que en el planeta Tierra igual montábamos unos combates ahí en unos almacenes y tal, ¿no? Pero que aquí vamos de buenas. Si queremos, solo queremos salir del planeta. Ahora bien, si vienes a tocarnos los huevos, pues igual nos peleamos. O sea, no hay problema con eso. Creo que ese es el punto. Vale, ya, ¿qué? Despiezando. Vale, Tyler, ¿qué? Para ya, que se va a morir Spinner, tío. Coño, para, 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 para. El otro no se muere. Vente aquí ya, directamente, atendiendo. Va. Luego vuelve al otro y si se muere, pues ya está. Venga, Spinner, no te mueras. Ya estaría, ¿sí? Lo que pasa es que antes estaba así. Y se nos ha vuelto a joder. Me imagino que porque lo hemos curado sin medicina. ¿Qué os está pasando? Estoy oyendo golpes. ¿Qué son esos golpes, tío? Hay gente peleándose por aquí. ¿Tú lo oyes? Oigo golpes, tío. No sé dónde es. Alguna cosa pasa. Comiendo comida sencilla, balug. He hecho polvo, pero... Igual pone morirá dentro de tal, ¿eh? Estamos cuidando sin... Mira, con la G-Hub esta. Puesto. Qué gracioso. Dos grados, tío. Pero ¿por qué no te pones el puto anorak? Se lo puso Jack, ¿no? Que es más listo que todo. Ya te digo. Vale. ¿Y la chaqueta dónde está? Bueno, bueno. ¿Dónde está la chaqueta? Esto es una chaquetilla de cuero de cerdo normal, ¿vale? En principio, camisa de cuero, vale. Tyler, equípate con esto. Forzar vestir. Vale. Joder. 50 minutos, tío. No puedo dejar de jugar. La vida, ¿eh? Bueno, vamos a hacer balance de daños. No nos morimos. De la malaria tampoco. Jack, no se muere. Vale. Tiene el mecanlace instalado. Acordaos de eso. Balug, pues de momento no se muere, pero vamos, está reventado. Aquí cuidado, ¿eh? Pero bueno, en principio bien. Tyler atiende a Winkook. Eso. Y luego charla con él también. Vale. Y tiene un 8,3 todavía de resistencia. Vamos muy lentos con eso. Y Spinner. Pues tampoco se muere, pero vamos. Estamos como para recibir otro ataque. Déjame que vea aquí el punto de misiones. No. Histórico. ¿Dónde es? Aquí. Vale. Hemos recibido este ataque. En principio puede que haya otro ahora. O no. O sea que, bueno. A saber. Vale, Tyler. Mira, a ver. Ponte eso. Y a ver si ahora la temperatura... Porque es que ahí no la soporta. Tiene frío. ¿Te lo has puesto ya? Menos 8 grados. Eso es otro tema, ¿sí? Ahí mejor. Ahí mejor. Vale. En fin. Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí. Sí, espero que os haya molado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Tengo por ahí una miniatura que ya habéis visto que ha sido la reventada esa. Un saludo a todos. Nos vemos el próximo día, cuando sea. Pasad buen verano. Adiós. Chao. Gracias.